El presidente anunció también que tiene listo el rostro computarizado, pues, hecho por expertos en ese tipo de trabajo del verdadero rostro, o el rostro más aproximado de nuestro libertador Simón Bolívar, para mostrarlo al país y a la patria. Un Simón Bolívar que muchos han querido tratar de desaparecer, muchos han querido que se presente un Bolívar sin ideología, cosas de conceptos, ¿no? Nosotros creemos que la presencia de Bolívar cada día está más vigente en el proceso revolucionario y en el proceso de integración suramericana, latinoamericana y caribeña.